Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estamos trabajando en varios asentamientos, tanto en el distrito de Alto Verá como en la zona de San Pedro. Hay que entender que esa zona fue reasentada, varias familias en lugares donde existen todavía recursos forestales, la cual, indefectiblemente, ellos tienen que derribarlo o habilitarlo para que el terreno sea productivo en los rubros agrícolas. Entonces, sabemos también que existe normativa que muchas veces prohíbe, pero en estos casos hay una excepción para los asentamientos, que justamente se está trabajando con el Instituto Forestal Nacional aquellos asentamientos que tienen, esos recursos maderables, puedan aprovecharlo, pero dentro de un marco normativo y legal para que ellos puedan hacerlo y aprovecharlo con la debida documentación, es pertinente, porque en muchos casos, si no lo hacen así, igual ellos lo hacen, pero siempre las autoridades hacen que... y se les compra en menor, inclusive en menor precio, por esa situación. Entonces, en un trabajo que el señor Gobernador justamente definió con la gente del Instituto Forestal Nacional, hay una normativa para casos de asentamiento, que ellos declaren su cantidad de recursos forestales que van a aprovechar, ya sea para la producción de carbón, leña o en algunos casos también maderable para que puedan ellos realmente darle el valor que corresponda. Entonces, también se está trabajando, no es fácil porque hay que trabajar finca por finca. La cantidad de familias asentadas es bastante, superan, yo creo que está por encima de los 600, 700 fincas, porque son varios asentamientos, pero sí se están haciendo en forma, como le dije, en forma priorizada con los líderes de cada asentamiento, a fin de que esto se pueda ir paliando las necesidades de acuerdo a nuestras posibilidades. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.